¿Qué tal amigos? Les habla Alberto Betancourt. Aquí estamos con una réplica de la pinta, una de las calaveras que trajo a Colón, América. Como la podemos observar, es muy bonita. Y vamos a tener el día de hoy un especial sobre los barcos. Los barcos más famosos de todos los tiempos, que han hecho historia a lo largo de estos siglos. Los vamos a tener de todos los modelos, de todos los tipos, espectaculares y no. Pasajeros, militares, de vela, lo que ustedes quieran, vamos a tenerlos aquí. Un especial de barcos, los barcos más famosos de todos los tiempos, que han surcado los mares. Barcos de todos los tipos, de todas las épocas, bellísimos y otros no tan bellísimos, pero todos, en fin, extraordinarios y espectaculares. Bueno, enseguida les vamos a mostrar todos estos barcos, en este especial de los barcos más famosos de todos los tiempos, que hicieron ERA en la historia de la humanidad. 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 Gracias.